Del 1 al 10 ¿Cómo dirías que es de feliz tu vida? Tres Sí, tres, pero ya estoy acostumbrado Yo quería contar en esta película lo que yo he vivido Este señor de ahí, en verdad soy yo, en un sentido Yo llevo trabajando con niños con cáncer, 14 años Tengo una fundación que cuida a muchos niños en España Y quería contar que donde más puedes pensar que existe la tristeza o la tragedia Es todo lo contrario Que son gente que sabe vivir la vida mucho mejor que nosotros Que quieren ser felices Y que nos enseñan a ser felices Tío, qué buena Es que está buenísimo Qué bueno Vi como 500 chamacos Y el último que vi fue Anthony Se llama Anthony Un actor, el canario vasco Y tuve muchísima suerte Entonces empecé a trabajar con él Y como yo tenía mucho material de Antonio Pues pudo ver muchas cosas Yo quería a Andy García Y estuve negociando con él Y se me quedó un vacío Y fue Aitana Sánchez Que me dijo Paco Diego Pérez Y gracias a Dios Gracias a Dios porque es el Buster Keaton latino Vuelvo a trabajar con él en mi próxima película Y luego Jorge García Que todos lo conocemos El Hugo de Lost Yo quería un personaje Que fuese de mucho nombre internacional latino Y viéndolos De repente veo Jorge García ¿Cómo que es Jorge García? Padre chileno Madre cubano Y... Pero acento gringo Súper gringo Fíjate que cuando hice yo Cuando hice Cuando me hicieron todas las peticiones Los managers Para traerme a España Me pidieron ¿Sabes? De todo Mi única petición Es hablar por teléfono con Jorge En español Y si no habla ¿No? Entonces La primera de las dos preguntas Que le hice me dijo Sí Y no lo dijo nada Nada más Dijo Si no habla Y no habla en español Lo tenía muy enroñecido Pero lo tenía bastante mejor Al final Fue muy gracioso Porque Jorge y yo Hablando regular Al final Y vegetariano Y se fue hablando bastante bien Y comiendo jamón Ah, qué chistoso ¿Por qué no tienes pelo? Estoy enfermo Y por la medicina que me dan Se me cae ¿Te vas a morir? O sea que es una historia real Al cien por ciento Porque Antonio era amigo mío Claro Era un chamaco de quince años Que yo conocí En el hospital Muy travieso Era rapero Y le dije Oye Antonio Quiero utilizarte a ti Como personaje en mi guión Quiero que seas de verdad Tú ¿Tú tienes algún inconveniente? Para nada Al revés El sueño de Antonio Era ser rapero ¿Ok? Y nunca se cumplió Porque desafortunadamente Ya no está con nosotros Cuando iba a rodar la película Los dos mejores amigos De Antonio En la vida real Me llamaron Y me dijeron Oye Paco Hemos escrito una canción Nosotros somos raperos Queremos que la incluyas En la película Y yo dije Ay chín ¿Cómo le decir yo que no? ¿No? Ya tenía veinticinco excusas No va con la música No va con eso Y me llegó una joya de canción Que se llama Nuestra playa de este Bueno Long story short Como dicen La película fue nominada Los Goya Y ahora estos dos chamacos Tienen un contacto discográfico Con Emmy Gracias a esa canción O sea que el sueño de Antonio Se hizo realidad En cambio de Aquí falta una firma Si la firma No puedo hacerte la prueba Mi padre puede firmar Yo tu padre Pero papá Me tienes aquí en bata Y encima no firma Con el dinero de la película Estamos haciendo Un ala de trasplantes De médula ósea O sea que es Un ala impresionante Y aquí en México Estamos ayudando La Casa de la Amistad Que es una fundación Preciosa Que no solo alberga niños En México Sino que les da medicamentos Yo creo que es una película Que invita a ser feliz Invita a vivir la vida Con más ilusión O sea que Si sales de la película Y tienes ganas De abrazar a alguien Que a lo mejor Antes no abrazabas Vámonos